pero hay que ser muy claro respecto a lo que es esto de la agenda verde y todo lo que significa también esto de la agenda climática y también el cambio climático todo esto es inventado desde londres y desde las universidades es como una segunda ola de los chicago boys qué es lo que se está haciendo se está metiendo las manos a los recursos naturales y energéticos de los países que tienen recursos naturales de este tipo para decirles cuánto y a cuándo y con quién y con qué tecnología se debe producir ciertos hidrocarburos y minerales pero determinados desde desde berlín porque aquí ya entra también berlín entra berlín entra a londres entra washington y ellos están imponiendo esta agenda también lo están haciendo grupos privados también como george soros y estos de con estas fundaciones open society lo mencionó él por la open society que ha financiado ha metido mucho dinero hizo famosa esta chica esta niña greta thomberg utilizando nuevamente estas estrategias que para nosotros cuando estudiamos en la universidad tú tienes que entender que hay legislación nacional en cada país sobre el uso de imágenes de niños en política etcétera etcétera por lo menos en mi país es prohibido pero como la legislación internacional es como las aguas internacionales estas open society estas 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 organizaciones offshore estas ongs que utilizan imágenes de niños y de adolescentes tanto para 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 posicionar una imagen satánic satanizada de un personaje como putin o asad en siria utiliza en cambio niños para el otro lado no para hablar de que somos el futuro oye hubo y te hago enojar más te hago enojar más no no es que de verdad me me estoy autoconteniendo de decir una grosería con temor a que nos bloqueen en youtube por si acaso ojalá pero qué tal estos de greenpeace yendo a a a la península de yucatán y a quintana roo a bloquear las actividades del tren maya porque eugenio derbez nata de la furcada de que hay del castillo que andaba quedando con el chapo guzmán este todas estas personales de otros personajes para del faranduleros la verdad bueno hasta la vecindad el tantazo de chumel torres y todos estos pseudoambientalistas eh lanzan esta esta propaganda para frenar el tren el tren maya y ahora que mencionaste a los de greenpeace el capítulo méxico fueron y se pararon ahí a parar la obra por sus polainas tú imagínate eso en china una obra de estado llegan a una una de estas ongs internacionales y lo que les anda pasando no y por qué no lo hacen en texas por qué no lo hacen en noruega por qué no lo hacen en 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 los pozos alfa delta del prenta ya en reino unido por qué no lo hacen allí tú solamente sigue el patrón la la financiación la fuente de financiación y sabrás quién es el patrón y lastimosamente hay que decirlo con dolor en el alma la wwf la world a wild foundation es otro de estos conglomerados y te digo yo conozco personas dentro de estas organizaciones personas con las que he crecido que fueron amigos de infancia que heredan estos puestos que me dicen que estas organizaciones prácticamente en los presupuestos se van solamente en oficina en los bmw mercedes de sus grandes ejecutivos o directivos o si os o como sea que se llamen pero realmente plantar una planta no te la plantan salvar un oveja un animal silvestre o como tú quieras llamarlo no hacen absolutamente nada pero si hacen campañas que están muy alineadas con el foro mundial con el foro de davos de este señor swap o swap o se me fue el apellido en este momento y que no sé qué pinto que corona tiene como para decirnos cómo debemos consumir o vivir en el planeta protejamos la selva maya y estos 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 famosillos de coca-cola no que estas mismas organizaciones los contratan los colos llama los buscan el es porque amigo aunque tú no lo creas pero aunque te tutee trabajamos en publicidad y tú sabes cuánto le paga una marca como la de televisión que le que le quiso el comercial este este señor que hace voces en todo lo de disney este de vez cuánto dinero gana por un pequeño comercial sentado en su sofá así como nosotros trabajamos haciendo investigación y todo eso él haciendo mímica o saliendo con su rostro este personaje de televisa se quedan a 150 mil dólares así de fácil él no se va a ir en contra de estas organizaciones que le dan una gran vida en california para hablar de lo que realmente necesita el país mexicano sobre por ejemplo el tren maya sobre por ejemplo el aeropuerto y todas las obras de estructura de infraestructura que el presidente está queriendo dejar como herencia a los mexicanos entonces estamos hablando de personajes coca-cola tanto coca-cola porque lo menciono por estas razones primero coca-cola no es mi cliente y segundo este es una marca de eeuu entonces si tú tienes que trabajar con esa marca tú no puedes irte en contra de ese país y sus intereses porque pierdes el contrato de aquí adelante una y dos porque utilizan la popularidad de estos personajes porque no van con los verdaderos ambientalistas porque no van con los que estudiaron doctorados maestrías y todo lo que tú quieras que pueden coger la tierra y decir bueno estos minerales que hay aquí si son de una tierra y que también ha pisado un humano y aquí hay la orina de este oso la orina de este puma del jaguar y bla bla y por eso no hay que hacer nada aquí porque van con estos pseudo personajes que no tienen moral porque ojo yo que trabajo con televisión y con otros medios con famosos todos consumen cocaína todos viven en prostitución porque tú mencionaste el nombre de una persona de un personaje mexicano de una mujer muy guapa y simpática y también sabemos que muchos de estos personajes de televisión son prostitutas de capos de la mafia mexicana entonces estas personas que no tienen moral o su moral tiene un precio más claro son los escogidos porque buscan una niña greta thomberg que no tiene ni siquiera la edad para decidir o interesa o saber si sí 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 el color que ella le gusta realmente es el celeste o el rosado por dar una analogía que no tiene nada que ver con colores o con sexo pero me refiero a eso porque buscan a estos seres vulnerables manipulables controlables y que son parte de una estructura mediatizada y también ya de entretenimiento el circo y si no van con ellos van con los futbolistas van con los basquetbolistas van con los con estos con estos personajes que vienen de abajo de la pobreza y que logran a través del deporte salir de esos cinturones de miseria y que llegan a tener dinero pero no por tener dinero llegan a tener criterio lo que siguen a tener es vicios porque el vicio viene con la droga no viene o sea me refiero con el dinero porque puedes comprar lo que te dé la gana pobre maradona lo supo pero al revés ya el derecho entonces es una manipulación global y mundial y ojo chicos jóvenes no se dejen convencer por esta agenda verde o por lo de la o lo del cambio climático porque los que verdaderamente fn se benefician de esto de la contaminación y de todo lo demás son los que están financiando todas estas campañas son las que te están diciendo en verdad no compres como dicen en méxico el popote no no compres el la la botella de agua así es verdad pero por otro lado te están te están metiendo otro tipo de consumos otro tipo de situaciones que tú ni te das cuenta de que son reales la nestlé que financia estos mismos proyectos vende agua embotellada que está sobrevalorada en un cc en un 200 300 por ciento y yo me he obligado a no ser comerciales de ese tipo de productos porque tengo moral pero lo que voy es no se dejen convencer y en las universidades esto del estilo chicago voy ya están viniendo de europa jóvenes allá con maestrías con doctorados en especialismo especialistas en esto de cambio climático especialistas en agenda verde y están empezando a inculcar educar en las universidades cosas que son más doctrina que realmente ciencia y y están afectando porque con esto están afectando a las finanzas que es lo que ellos están asegurando que en algún momento determinado ellos puedan tener estos recursos naturales reservados para ellos como naciones potentes invaden cuando les da la gana como por ejemplo lo de argelia en este momento si españa dice bueno no hay problema si si argelia me empieza a presionar yo la invado y me quedo con su gas y no pasó nada todo se acabó y la o me invento que el rey de que el presidente de argelia este se come niños o tiene cuentas en un pariso fiscal o cualquier tipo de condiciones lo tumbo porque también ojo saben manejar muy bien las sistemas mediáticos lograron que los bolivianos saquen a evo morales cuando tenía un 75 por ciento de apoyo popular inventándole que es un pedófilo y que tenía también de paso una hija un hijo perdón en una señora que ni él la conocía pero dieron tanta fuerza a esto de que los bolivianos religiosos porque bolivia es un país hiper religioso todavía viví dos años ahí el boliviano campesino es muy religioso entonces le metieron estos cuentos porque analizan el pueblo analizan en dónde van a inyectar a qué vena van a inyectar el medicamento entonces dicen estos son religiosos tenemos que golpear por este lado entonces le metieron a este tipo de cosas llevo morales casi lo mata el mismo pueblo enardecido porque supuestamente o morales era un violador de niñas cuando los verdaderos violadores de niños y niñas están mandando esa información son los de son los 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 biden son esta gente que contratada por 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 estas mismas este organizaciones internacionales como por ejemplo las de george soros este este open society no entonces hay que tener cuidado con esto ojo si existen problemas climáticos obviamente que los estados tienen que fortalecerse no las organizaciones internacionales como wwf sino que tienen que haber en los estados realmente este institutos secretarías de medio ambiente que sean que controlen y que cuiden el medio ambiente nacional porque esto le pertenece por ejemplo en el caso del tren maya todos esos territorios son de los mexicanos no son de los alemanes no son de los franceses no son de los finlandeses no son de los ingleses pero son ellos los de los los de green peace los que van a hacer una campaña mediática a amarrarse a los árboles hacer este tipo de condiciones en nuestra américa pero en sus tierras ellos no lo hacen entonces son temas estratégicos comunicacionales en los cuales yo trabajo a los a los Gracias por ver el video.